Desde hace meses, pocos meses no más, el Partido Popular ha lanzado y ha hecho una campaña muy dura contra esta casa, contra Televisión Española, acusando a la política informativa de manipulación y parcialidad. Yo quisiera saber si usted comparte también esas graves acusaciones que se han producido solamente desde hace unos meses. Bueno, mire, yo creo en primer lugar que la campaña no ha sido tan dura, de hecho tiene mucha menos repercusión de la que a nosotros nos gustaría, se lo tengo que decir, en medios de comunicación, y sí creo también, francamente, que en el ámbito de la información, al menos, no se ve la imparcialidad que debería tener una televisión pública como Televisión Española. No está siendo, desde el punto de vista informativo, desde ningún punto de vista para nosotros, una televisión pública imparcial como debería ser. Cuando escuchamos a los dirigentes del PP, a algunos trabajadores de esta casa, decir eso, nos preguntamos cuál es el modelo informativo que propone el PP, es decir, cuando gobiernen, como dicen las encuestas, ¿qué tipo de televisión pública quieren? ¿Dónde se está haciendo mal para que se haga mejor? ¿Cuál es el modelo? Pues mire, usted, una televisión pública imparcial. ¿Pero cuál es el modelo? ¿Tele Madrid, Canal Nou? No, no, Canal Sur, Castilla-La Mancha, en fin, podríamos elegir muchos casos. Pero una televisión pública pagada con los impuestos de todos los ciudadanos, la televisión pública nacional debería presumir de al menos sus servicios informativos, todos sus servicios informativos y sus instrumentos o sus programas de información política, ser de una objetividad meridiana y de una imparcialidad meridiana. Y mire usted, aunque a algunas personas les moleste, sobre todo a los dirigentes de televisión española. Y a los trabajadores se lo aseguran. Bueno, a unos les molestará y a otros estoy segura que no, también se lo tengo que decir. A otros estoy segura que no. Y creo que debería presumir de ser la televisión más subjetiva y más imparcial. Pero le vuelvo a repetir, la campaña no está siendo ni agresiva ni furibunda. De hecho, le diré que prácticamente no aparece casi en ningún medio de comunicación. Y bien que lo sentimos nosotros. Y bien que lo sentimos nosotros porque creo que a veces las informaciones de televisión española dejan mucho que desear en el ámbito de lo político. Bueno, yo le digo que para algunos... Espera un momentito. Espera un momentito. Que por alusiones creo que es bueno que respondamos. Para algunos sí que es un... ¿Está poniendo a todos los medios de comunicación? No, no, pero yo le he hecho una lista a Esther, pero sí quiero que sepa que es un orgullo para los trabajadores, o por lo menos para mí lo es, y para otros muchos, trabajar en esta etapa de libertad. Por eso le preguntaba que en qué cambio... Pero mire, vamos a ver, usted me está entrevistando aquí y es una trabajadora de televisión española y estos señores también están como periodistas en una terapia de televisión española. Pero una cosa es su caso personal y su opinión personal, su opinión personal. Y otra cosa es cómo esté funcionando la televisión. Y la suya, su opinión también. La televisión, sí, claro. Pero mi opinión no es una opinión personal, es una opinión en representación de mi partido político. Yo no sé si usted tiene la representación de todos los trabajadores de televisión española, la mía. No, Dios me libre. Yo sí tengo la representación de todo mi partido político en este ámbito. Y le tengo que decir que el Partido Popular considera que los servicios informativos de televisión española no son unos servicios informativos imparciales y objetivos. Se lo digo con un tono muy moderado y se lo digo con toda la tranquilidad del mundo y se lo digo sin agresividad ninguna. Pero no confunda usted su opinión personal con lo que puede decir un partido político en representación de ese partido político. No, 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 no. Dios me libre. Pero yo aquí solo me represento a mí misma, pero las encuestas y todos los premios que han recibido estos informativos no dicen que sea como otras épocas, por cierto, del Partido Popular, pero también del Partido Socialista. Pero también. ¿Qué pasó con Anita Pastor? ¿Perdón? ¿Qué pasó con Anita Pastor? Ya no está. Bueno, no decía que había independencia en los medios y que por el profesionalismo los periodistas garantizaban que hay independencia. Me ha dado mucho gusto verla. Y vénganse, nene, ¿qué pasó en televisión española? ¿No es que había independencia y todas esas cosas? No me lo tiene que preguntar. A mí en cualquier caso el protagonista... Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. No se engañen, Ana, por el bien de la humanidad. No se engañen y créeme que no me engañen. Muchas gracias. Y esa es una de las grandes luchas de la humanidad. Porque somos muy vulnerables a lo que nos digan o nos deben decir negocios privados con fines privados. No necesariamente fines públicos. Que deberían garantizar un derecho, el derecho a la información. Y no siempre lo garantiza. Lo he dicho. Muchas gracias por haber atendido a usted. Gracias a usted. Se la ve muy bien. Gracias.